Hola amigos del papel, bienvenidos a la viñeta indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. Hoy, Ratman, el paladín de la justicia. Este es un cómic del italiano Leo Ortolani, que tuvo un gran éxito en su país, en Italia, y posteriormente se ha publicado de forma internacional. Nació en los 90 en una revista italiana, pero realmente la recopilación de sus historias es una autopublicación. Luego, viendo el tremendo éxito y la calidad de la historia, Panini decidió publicarla de forma más profesional. Ratman es una parodia de Batman, obviamente. Y no solo de los cómics de superhéroes, que también, sino muy concretamente de Batman. Sus poses, los personajes, los villanos, la ambientación, las sombras, incluso el origen en el que pierde a sus padres en las rebajas de unos grandes almacenes. Y, por supuesto, la famosísima frase del personaje, ¡Soy Ratman! El cómic consta de tres historias. En la primera, cuentan el origen de Ratman y el villano es el bufón. Este personaje que, obviamente, es un trasunto del Joker. Tan ridículo como Ratman y, bueno, que tampoco tiene mucha más miga. Pero, en la segunda historia, Ratman contra la araña, nos encontramos una aventura mucho más contundente, en la que nuestro héroe se tiene que enfrentar a una araña que fue mordida por un hombre radiactivo y adquirió los poderes de un hombre, o sea, codicia, ambición, mezquindad, ese tipo de cosas. En la tercera y última historia de este cómic, La Amenaza Verde, Ratman entra en una aventura ya no solo de humor, sino también con tintes un tanto dramáticos. En esta historieta, Ratman tiene que enfrentarse a unos seres creados en laboratorio, basados en verduras y llamados vegetoides, que pretenden convertir a la raza humana en una especie de seres sumisos y anodinos. Y hasta aquí ha llegado la sinopsis del cómic. Ahora vamos a entrar en ponerle nota. Para ello vamos a usar la afamada Scala Chromic, que consiste en 5 preguntas raritas contestadas con la menor objetividad posible. Cada una de ellas le corresponde 20 Chromic y finalmente obtendremos una puntuación final que no sirve para nada pero quedará muy bonita. De modo que empecemos con la primera pregunta. ¿Es una idea original? Y la respuesta es no. Si puedes encontrar varios personajes de seguido que hacen parodia de superhéroes, es que la temática no es especialmente original. Así que solo son 5 Chromics. Siguiente pregunta. ¿Cumple su objetivo? La respuesta es claramente un sí. Su objetivo principal es hacer reír y en ese aspecto lo consigue plenamente. Tanto con chistes elaborados durante la historia para el remate final, chistes inteligentes, chistes casuales, incluso algún chiste bastante malo como el de las ardillas y las nueces, pero son los que menos. La obra es realmente divertida y en algunas veces pretende ser y también emocionante, de aventura y en algunos momentos también emotiva. Y la verdad es que en esos momentos también lo consigue. En algunos casos no tan contundentemente, pero yo creo que cumple perfectamente su objetivo. Por eso le vamos a dar una puntuación de 18 Chromics a la saca. Siguiente pregunta. ¿Tiene estilo propio? Por supuesto que sí. Estos personajes con esa carita de mono, las cabezas bulbosas y por supuesto el entintado y el color especialmente bueno para un dibujo de humor le dan un aire totalmente especial y diferente. Le damos 17 Chromics. Siguiente pregunta. ¿Te mete o te saca de la historia? Esta pregunta tiene que ver con el guión y sí, te mete totalmente en la historia, tanto en su sentido del humor como en el sentido narrativo. En el humor, los diálogos, los ingeniosos chistes, te meten totalmente en la historia, estás viviéndola. Y luego la narrativa que tiene, especialmente desarrollada para este tipo de cómic, lo convierten en un guión excelente. Así que no podemos darle menos de 18 Chromics. Y última pregunta. ¿El dibujo ayuda o molesta? El dibujo en este cómic es fundamental, no solo por la expresividad humorística de los personajes, los dibujos cómicos, sino que además se ha molestado en hacer un dibujo elaborado, con tramas, con sombras, muy cercano al dibujo de los superhéroes normales de Batman, que ayuda muchísimo a que te sorprenda, a que te meta en la historia y que luego te haga muchísima más gracia cuando llega el punto cómico o el chiste. En resumen, recibe 18 Chromics más y hacen un total de 76 Chromics. Un resultado buenísimo que nos da un cómic totalmente recomendable y que no debéis dejar de leer. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y si es así, dale un me gusta y no olvidéis suscribiros, que es lo que haría Ratman. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!